Lo que quiero ir es antaromar, lo antaromar, lo que quiero es que aquí se ha acordado a Barilia. La Barilia se ha apuntado, Juan, que esto está... Hacia nuestro, laura. Se descola todo. No hay una pelota descolada. Vamos a que vamos a regalar el sorteo. La arma por la izquierda y la planta por la derecha. 83 a maíz. La repite, la repite. Haceme suplice acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que es un papá, rico que es para el padre que es para el padre que es para el padre que es para allá que es para el padre volando 1-6-1 89 amarillos Liferur Sol 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 Eres fahren cek Eres Eres 49 Eres 89 Eres 9 Eres A Marillo C r correct AD C C que Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, 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 amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este va con el número de la estrada No interesa el color Si sale después de 77 va de nuevo Porque son las entradas que enumeramos Con la entrada Si querés que te lo escribamos No interesa el color No interesa el color No interesa el color Ven aquí Ven aquí Así que sale No salen No salen 55 55 55 55 55 Señores 55 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 10 50 55 50 ¡Esto borracho! ¡Esto borracho!